La lista de mujeres que pasaron por los brazos de Bertín Osborne antes y después de Fabiola Martínez. El cantante negó a la mayoría, pero existen testimonios de desconocidas aventuras. Una de las grandes novedades de los inicios de este 2021 fue la soltería del galán más codiciado de la televisión. Se trata de Bertín Osborne, aquel hombre que construyó el mito de estar con mil mujeres y que finalmente se separó de Fabiola Martínez, quien parecía ser la última de esta lista. No obstante, ha surgido el nombre de Chábel y Navarro para mantener este mito vivo. Incluso durante su matrimonio con Sandra Domecq, la danza de nombres en los que se incluyó a Alicia Koplovich, Bárbara Carrera y otras figuras, no ha cesado. El presentador de «El show de Bertín» habría tenido romances con Ana Obregón, Mar Flores, Paloma Alago, Lolita Flores y los nombres pueden seguir si se cuenten a las estadounidenses. El «Don Juan» español siempre tuvo a su alcance a las mujeres que se acercaron a él. En su primer matrimonio jamás le importó que un anillo de casado lo delatase, aunque en los años de pareja con Fabiola Martínez haya sido más fiel. Quedó latente un rumor que lo asociaba con una supuesta mujer sevillana, algunos señalaban que tenía un hijo secreto. El cantante no sólo lo desmintió, sino que desafió a que se publiquen pruebas, y de momento son inexistentes. La fama de seductor que construyó con sus inolvidables rancheras le pudo haber jugado buenas y malas pasadas. Es casi incomprensible que el presentador de «Mi casa es la tuya» puede estar solo, siendo que a sus 66 años sigue levantando suspiros. Bertín Osborne habría sido el protagonista de «Aventuras amorosas» en Marbella con Sofía de Habsburgo, la primogénita de Ayla Faraona, y otras bellas famosas de los 80. Ok Diario precisa que el día que se separó de Sandra Domecq, la lista se extendió a más estrellas. En aquella instancia, Mar Flores no temió en confesar lo que le producía la presencia de este hombre, apabullante que la dejó atónita. Tal como precisa el periódico, la altura del cantante fue uno de los rasgos físicos que más le atrajeron. Producía un magnetismo ante las mujeres que era irresistible, aunque su verdadera máscara no demoró nunca en caerse. Mar Flores señala que no podía evitar la mentira, un atajo para estar con muchas mujeres, ni tampoco las cursilerías a la hora de los piropos. Sin embargo, muchas estrellas cayeron en sus redes cometiendo el mismo error de ilusionarse. Bertine Osborne no distinguía entre una estrella del tenis como Gabriela Sabatini, Brigitte Nielsen o cualquier estrella internacional para enamorarse. De todas las mujeres extranjeras que precedieron a Fabiola Martínez, solo una estuvo cerca de pasar por el altar. Arian Brown es la que pudo haber sido la segunda esposa de Bertine Osborne. Quienes conocen al cantante saben que fue «muy importante» en su vida, según «Ok diario». Luego se sumaron a este eterno listado Sonia Arena y Terelu Campos, una famosa que esconde mucho con su mirada cada vez que comparte un plató o programa. El tiempo dirá si Chábel y Navarro es la siguiente, o si se cumple la promesa que hizo en enero de este año. Tal como precisa, el español, el presentador deslizó que ya no buscaría más mujeres. Su última ilusión se habría ido con la venezolana, aunque esta actitud no esté en su espíritu. Su última ilusión se habría ido con la venezolana, aunque esta actitud no esté en su vida.